Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Susana, quiero recomendar demasiado este espacio que tuvimos esos dos días con la industria licuera de caldas, de verdad que es un espacio de manera especial para todos los gremios empresariales, de acá salimos con muchísimas ideas, muchísimos aprendizajes, fue un momento donde pudimos como equipo tener como bases más sólidas para poder vender mejor en nuestras empresas, aprendimos sobre diferentes temas que sé que nos van a servir mucho para enriquecer los equipos de trabajo y de verdad que mil gracias por este espacio porque son demasiado importantes para nosotros como empresarios. Hola, mi nombre es Marcela Obando, represento el restaurante Al Patio en Medellín, agradezco esta invitación de Ron Viejo de Caldas y que nos ha apoyado desde que ingresó a Medellín, siempre he estado con el restaurante Al Patio. El seminario me pareció maravilloso, fue increíble continuar con un aprendizaje y conocer ese grupo tan bello de Viejo de Caldas. Hola, gratitud con este seminario de expertos que nos dita la licorera de caldas. Para nosotros como senderos, comerciantes, distribuidores, es gratificante poder compartir este espacio. Muchas gracias a la licorera de caldas. Muchas gracias a la licorera de caldas por esta capacitación, fue excelente, se aprendió demasiado y definitivamente esto es lo que necesita la industria, hacer que los comerciantes y toda la gente crezca con ellos juntos. Muchas gracias y felicitaciones a la licorera de caldas. Y bueno, hay que agradecer a la industria licorera de caldas y a la Universidad de Manizales por este espacio tan chévere, la verdad, muy, muy válido a toda la información que nos dieron. Es muy importante continuar con todo este proceso de adquirir cada vez más conocimientos para mejorar los procesos, ser más eficientes y más exitosos en nuestra actividad. Muchas gracias por esos espacios que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Catalina Inestros y quiero agradecer muchísimo a la industria licorera de caldas y también a la Universidad de Manizales por habernos invitado a este gran evento. De verdad que fue un aprendizaje increíble. Tuvimos personas y profesionales en el área como Joan Carlos, como el maestro Roneo. Aprendimos de todo, desde el lado oscuro de los licores hasta cómo disfrutar y tener una buena conciencia al momento de tomar un licor. Y obviamente muchísimo sobre el romijo de caldas. Muchas gracias. La tecnificación y procesos en el aprendizaje de todo lo que es la industria de bebidas y licores, la industria de la hospitalidad, es muy importante para tecnificar y llevar a cabo todos los buenos procesos que vivimos en este seminario. Gracias.